Pero eso sí, el Borussia Dortmund, a decir por la información de ASS, desde luego no lo va a poner fácil. Desde luego la portada del diario ASS así de claro lo deja. 200 millones, 200 kilos sobre la mesa para el que quiera Haaland. ¡Hala! ¿Cómo se os queda el cuerpo? 200 kilazos. Claro, ese precio lógicamente tiene una intención, que es la de disuadir. Es decir, el Real Madrid obviamente sabe que si quieren a Erling Haaland van a tener que poner un pastizal. Un auténtico pastizal. Pero déjame que os diga una cosa. Después de lo que os comenté con la información de ABC, el Real Madrid, si no puede con Mbappé este año, lo va a tener incluso más fácil. Porque aunque tengamos que cambiar las tornas, el Real Madrid está dispuesto y además puede poner 200 millones por Haaland. Y encima de rebote, esperar al año que viene y traerse Mbappé gratis. Por eso puede fichar a Haaland. Por eso puede poner 200 millones. Porque si pone los 200 kilos, sí vale, es un pastizal. Es un pastizal, pero es que Mbappé le viene gratis. El año que viene. ¿Me entendéis? O sea, sí vale, es un... Tenemos ahí un poco ya la camiseta de Mbappé casi puesta y tal y cual, ya sería un poco un imprevisto. Pero joder, qué imprevisto. 200 kilos y te traes a Haaland. El año que viene y te traes a Mbappé gratis y los tienes a los dos en 2022 jugando para ti. Vamos, no me digáis que no es el escenario soñado. O sea, no me digáis que no es el escenario soñado. Para mí, yo creo que incluso el Real Madrid, aunque tuviera lo mismo como prioridad Mbappé, si al que la IFI se pone muy... Que no, que es imposible, que tal y cual, que es prácticamente improbable que podamos negociar, que se cierre en banda y tal y cual. O sea, yo para mí, lo mejor que puede hacer el Real Madrid es eso. Vale, perfecto. Nos vamos a por Haaland, le ponemos 200 kilos al Borussia Dortmund, le limpiamos todo el déficit, nos traemos al noruego este año y el año que viene Mbappé gratis. No me digáis que no es un super plan.